Yo estoy en esta obra porque soy hombre, y como hombre me gustaría decir muchas cosas. Soy autor y empresario, y estoy en esta obra porque el hombre está en un momento muy complicado. Creo que en los últimos tiempos el feminismo ha omitido la figura del hombre y creo que precisamente somos algo a analizar desde esta perspectiva. ¡Mira! ¡La cadena primera! Si ve un pan a colta controlarà. ¡Mare meva! ¡Amb l'esperó directa cap al Gaby! ¡El Gaby rematará! ¡Rematará, Gaby! ¡Remata en la mano! ¡Remata en la mano! ¡Gaby, que no la vi! ¡No! ¡Gaby, que no la vi! ¡No! ¡Abborigine, deja buscar! ¡Ah! ¡Bien da puta! ¡Bien da puta! ¡Suscríbete al canal!